Hace 200 años, los líderes de la independencia, nuestros próceres, soñaron con una Honduras soberana e independiente. Soñaron con una Honduras justa, digna y con oportunidades para todos. Soñaron con una Honduras en paz y seguridad. Soñaron con una Honduras que garantiza las libertades de cada individuo. Con una Honduras próspera, desarrollada. Esta es la Honduras que soñaron los líderes de aquel histórico momento. Sin embargo, hace 12 años vivimos un momento que nuestro país claramente reflejaba que se estaba alejando de esa misión. Y que de hecho había encontrado una situación tan compleja, peligrosa, que reflejaba Cris. La inseguridad provocada por el crimen organizado, maras, pandillas, que controlaban y aterrorizaban territorios y al pueblo en general. Si ustedes recuerdan celebrar las fiestas patrias, en aquel momento era difícil. Porque las celebraciones daban ese espacio de querer, sentir orgullo por la patria, pero a la vez temor de lo que podía ocurrir. El crimen organizado había penetrado muchas de nuestras instituciones y sectores de la sociedad. Digo esto porque cometería un grave error en no recordarlo. Porque no podemos permitir que las generaciones que vienen vuelvan a pasar por lo que hemos pasado nosotros. Tegucigalpa y San Pedro Sula, tristemente, entre las ciudades más violentas del mundo, nos titularon el país más violento en la faz de la tierra. Con la tasa de homicidio más alta, grupos criminales operaban con impunidad y Honduras se había convertido en la ruta número uno del paso de la droga del sur hacia el norte, del continente. El mundo criminal recibió un mensaje en el año 2014. La fiesta se acabó. Y muchos no entendieron quizás lo que eso significaba. Nosotros sí lo sabíamos. Y era que íbamos a hacer lo que teníamos que hacer para recuperar la paz del pueblo hondureño. Decidimos un grupo de hombres y mujeres no atender el llamado a negociar o pactar con los criminales. Creamos instituciones nuevas, como la policía militar. Impulsamos junto a la sociedad civil la transformación de una policía que hoy es moderna, con capacidades que muy pocas policías tienen en la región. Construimos otra serie de instituciones que nos permitieran ir poco a poco restaurando la paz, la seguridad que el pueblo hondureño siempre mereció, merece y seguirá mereciendo. Construimos cárceles de máxima seguridad, se confiscaron bienes al crimen organizado, creamos la extradición en la Constitución de la República y producto de eso, muchos de estos delincuentes ahora están enfrentando en Estados Unidos acusaciones criminales, otros decidieron entregarse. Y eso logró evidenciar un grado de efectividad que es ejemplo en América Latina. Sabíamos que por destruir los imperios de terror y su fortuna malavidas nos iban a atacar, iban a atacar a nuestras instituciones, nos iban a calumniar y buscarían venganza. Pero ante lo que es justo para Honduras siempre dijimos ¿Quién dijo miedo? Porque primero es el deber. No debemos permitir que esas cosas vuelvan a suceder como ocurrieron antes y hay que reconocer que la lucha es de todos los días y aún falta mucho por hacer y por eso debemos seguir por la ruta del cambio, la ruta de una vida mejor para el pueblo hondureño. Un programa social, ejemplo en América Latina, histórico para atender a los más olvidados pero que ante los ojos de Dios son iguales los unos a los otros. Todos somos iguales pero tenemos que darle prioridad al más necesitado. No se olvida cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con un sistema de educación secuestrado. Algunos de estos años escolares apenas alcanzaban 125 días de clase. Con mucho esfuerzo, con mucha determinación logramos recuperar el sistema educativo, crear un nuevo andamiaje jurídico para él y durante varios años antes de la pandemia teníamos más de 200 días de clase al año. Hemos luchado por modernizar y recuperar un sistema de salud colapsado, desabastecido, en manos de mafias que controlaban las compras, dañaban los equipos y dejaban vencer medicamentos. Sin embargo, hoy Honduras es reconocida en medio de esta terrible pandemia que ha puesto de rodillas a los sistemas de salud más robustos del mundo. Hoy Honduras es reconocida por reducir drásticamente la tasa de letalidad. con tratamientos aquí en Honduras que son ahora reconocidos mundialmente en publicaciones de la comunidad científica internacional. También encontramos sectores productivos sumamente afligidos, debilitados, agonizando por la falta de asistencia técnica, por la falta de modernidad. por la falta de financiamientos. Y en ese sentido, todos sabemos que no ha sido fácil. Pero estos sectores productivos, hoy, después de ocho años de lucha junto al pueblo, tenemos un sector agroalimentario que no se detuvo durante la pandemia, que nos permitió mantener los precios de nuestra canasta básica y seguir exportando. Ahora tenemos un sector agroalimentario usando tecnología de punta, comenzando una transformación productiva sin precedentes. Tenemos una agroindustria muy competitiva. Sectores claves como el turismo antes de la pandemia llegaron a crecer a más de 8%. La maquina, los call centers, la construcción de vivienda, nuestra infraestructura, construyendo el sistema logístico más moderno de la región para las Américas. Esto está en proceso. Hermanos, podemos estar toda la noche hablando sobre las cosas buenas que ocurren en Honduras y no terminar. Pero estoy gratamente sorprendido de las últimas semanas cuando miro que hoy Honduras está en los ojos de los inversionistas del mundo. Hoy somos conocidos por el mundo como el país que apenas unos pocos años bajó por más de la mitad la tasa de homicidios y de hecho nuestras ciudades más grandes ya tienen menos violencia que varias ciudades de Estados Unidos de Norteamérica. Hoy somos conocidos como el país con un programa de acción social como Vida Mejor que es referente en las Américas por sus buenas prácticas de asistencia social y de emprendimiento. Hoy somos conocidos como un país que se levantó en medio de una pandemia después de dos huracanes catastróficos y que pese a ello reporta un crecimiento económico extraordinario comparado con las proyecciones que se hacían hace un tiempo. Ejemplo, Roatán. En pocas semanas se visualizó como el destino número uno del Caribe después de la pandemia y ahora tenemos niveles de ocupación arriba del 95% con una economía apujante, recobrando empleo, reinventando negocios y colocándonos en el mapa del mundo. Hoy somos conocidos como el país abierto a la inversión, generando empleo, prosperidad para sus ciudadanos, pero también poniendo a la disposición de las Américas el nuevo sistema logístico hondureño que está constituido por puertos modernos como el de Puerto Cortés, lograr el sueño de más de 200 años de unir el Océano Pacífico con el Atlántico a través de una autopista de cuatro carriles y que pronto estaremos construyendo el puente que une a Mapala con tierra firme. Corredores hacia los demás países, aeropuertos modernos certificados con tecnología de punta. A 200 años de aquella gesta histórica de nuestros próceres, seguimos construyendo con mucho valor una nueva Honduras, con más oportunidades, recuperando empleos, creando nuevos, más prosperidad, y con más justicia para todos, reconociendo que siempre tienen que haber desafíos para cada generación. No olvidemos nunca que somos la generación que ha pasado por una situación trágica, no solamente las dos tormentas altamente destructivas en menos de 15 días, la pandemia, pero también aquella tragedia causada por la inseguridad cuando se descuidó que la vida es la razón primordial del Estado hondureño. A pesar de esas adversidades, aquí estamos los hondureños de pie y, como decimos en el fútbol, sacando la garra catracha, levantándonos de nuevo más temprano, más rápido, con más efervescencia de lo que muchos pronosticaban. Ese es el temple del hondureño. Ese es el espíritu de superación de nuestra generación. Y nuestros hijos y nuestros nietos están en la obligación de superarnos. Comenzamos a jugar en las grandes ligas del mundo. De eso se trata también la celebración de estas fiestas patrias. Esta noche declaramos oficialmente inaugurado el programa Fiestas Patrias, edición bicentenario. Bueno, quiero agradecer a la Comisión Especial de Ciudadanos, Hombres y Mujeres que han estado trabajando con tanto amor a Honduras. Han despertado un tremendo entusiasmo, licenciado. Mi agradecimiento a todos ustedes, a todos los equipos. En este mes de septiembre se realizarán, entre otras actividades importantes, la inauguración del Centro Cívico Gubernamental. Un complejo tan moderno que va a darle una atención integral y muy cercana al ciudadano hondureño. Habiendo roto contratos sin sentido, ahora el pueblo hondureño tendrá su propia casa, con un esquema transparente, moderno y sobre todo con una atención de calidad a sus ciudadanos en un solo lugar. La inauguración del aeropuerto de Palmerola, el billete conmemorativo del Bicentenario, productos conmemorativos por parte de la empresa privada, y aquí me quiero detener. Es impresionante cómo están poniendo ese sello del Bicentenario en sus productos y con mucha creatividad. Gracias a todos ellos. Ahí hay una muestra. Actos cívicos conmemorativos a nivel de escuelas, el video educativo virtual, muchos jóvenes poniendo stickers y banderas por todos los municipios, el mero día de la independencia, es una gran sorpresa, no quiero extenderme. Festivales Bicentenario, Paradores Bicentenario, la pirotecnia a nivel nacional, y finalmente el canal seco para unir ambos océanos. También el concurso de las 30 maravillas de Honduras, el cual finaliza el 31 de agosto, y los invito a participar, a votar, es parte de lo nuestro. Y desde luego un desfile policial y militar para que el pueblo hondureño pueda identificar quiénes son los seres humanos y qué capacidades tienen los que están ahí para cuidarnos. para cuidarnos de los problemas internos y externos. Que cada hondureño se sienta orgulloso de haber nacido en esta tierra pródiga, en esta tierra bendita y amada. Que cada hondureño se esfuerce por ser mejor ciudadano, mejor hijo, mejor padre, mejor amigo, más solidario, más humano, más sensible a las necesidades de su prójimo. De eso se trata. Que el mayor apoye al que menos tiene, al menor. Que todos nos estrechemos la mano, como hermanos, como dijo el mismo Dios. Que Dios bendiga a Honduras, que nos siga guiando como hasta ahora, por el camino bueno. A pesar de las adversidades, estamos y vamos a salir adelante. Viva la independencia. Viva Honduras. Es grato saludar a nuestro pueblo en el lanzamiento oficial de las Fiestas Patrias 2021. Y es que este año estamos conmemorando una fecha muy especial. Los 200 años de nuestra vida republicana. El Bicentenario, que es de todos los que amamos este suelo que nos vio nacer. Para tal efecto y hacer una conmemoración digna del pueblo catracho, se han creado comisiones departamentales y locales a lo largo de todo el país, que tienen a su cargo las actividades de esta magna celebración. Y quiero decir que ha sido impresionante realmente la respuesta del pueblo hondureño, que se siente orgulloso de su país. Esta conmemoración nos debe hacer reflexionar sobre nuestra historia, con el propósito de darnos cuenta lo que hemos hecho mal, para no repetirlo, pero sobre todo para enfocarnos en el presente y con un profundo fervor patriótico, seguir construyendo un país más próspero y más humano para las nuevas generaciones. El Bicentenario no debe ser solo una fecha, sino el punto de encuentro de la hondureñidad, en donde debemos comprender la gran responsabilidad que tenemos con nuestras familias, con nuestra patria, y que el bienestar común debe ser la guía en la construcción del país que todos anhelamos. Por ello, cada día debemos afianzar nuestra identidad nacional, conocer más sobre nuestra historia, sobre nuestras expresiones artísticas, culturales, antropológicas, etc. Reafirmar positivamente nuestra forma de ser, lo que nos caracteriza como catrachos dignos y nobles de este gran país. Y tenemos que sentirnos orgullosos de ser hondureños. Y es que amar lo nuestro y sentirnos orgullosos de ser catrachos es imprescindible en la búsqueda de una vida de calidad, en donde trabajar honestamente por sacar adelante a nuestras familias implica también trabajar por el bien común. Y es que jamás se nos debe olvidar que cada uno de nosotros aporta con su esfuerzo, con su trabajo honesto al bienestar de la nación. Y que vivir en paz y democracia son los bastiones donde descansa el progreso de todos. El Bicentenario, queridos compatriotas, debe ser la celebración en la cual reflexionamos profundamente sobre nuestro destino como país. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo para construir la nación próspera que ansiamos los hondureños? Y finalmente, ¿hacia dónde nos dirigimos y en qué manera estamos construyendo hoy para tener un futuro de prosperidad? Reafirmar nuestra identidad nacional en todos los aspectos posibles, sociales, artísticos, culturales. Amar a nuestras familias, a nuestra patria, es la ruta de un mejor destino en la vida de todos los hondureños. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras!